El Pride Morelia colocó al municipio como un ejemplo nacional de respeto e inclusión, destacó el alcalde Alfonso Martínez Alcázar, al subrayar que los eventos organizados por el gobierno municipal convocaron a miles de personas en un ambiente de fiesta. Comentó que de la mano de organizaciones sociales, la administración creó un programa artístico y cultural para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Alfonso Martínez confirmó que en la marcha y los conciertos se reunieron 65.000 personas, muchas de ellas familias completas, que acompañaron las actividades en una muestra de apoyo y unidad, informó para Red 113 Luzma Cervantes.